Perfumas, el patio, guitarras y estrellas Y una zamba muy cerca del corazón me habla de ella Y una zamba muy cerca del corazón me habla de ella Evoco sus manos, sus ojos, el cielo Y en el aire como caricia de amor Su pañuelo, en el aire como caricia de amor Su pañuelo Yo canto en mis versos, mis celos y amores al sol La noche y la brisa y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa A las flores que empobreció sin querer Su sonrisa A las flores que empobreció sin querer Y en el aire pondré un jazmín otra vez en su pelo En el aire pondré un jazmín otra vez en su pelo Yo guardo en mi alma recuerdos del beso Yo canto en mis versos, mis celos y amores al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer